Jess, tenemos una poción muy dulce. Creo que solo le falta una cosa. Goma de mascar. Y yo le pondré barras de chocolate. Eso es mucho mejor. Vaya increíble. Oh, no, ¿qué está pasando? Me está absorbiendo. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero me gustan nuestros atuendos. ¡Wow! ¡Mira! Es una máquina llena de chicles. Siempre he soñado con algo así. Y yo tengo una máquina llena de bombones de chocolate. Este desafío me está gustando cada vez más. Son tan crujientes. Genial. Yo quiero sacar todos los chicles. Tengo que probar todos los sabores. Honestamente, no puedo parar. Es adictivo. Quiero seguir girando la perilla. ¿Crees que estos colores me quedan bien? Da igual. Lo importante es que sean sabrosos. ¡Súper! Soy tan afortunada. ¿Ven aquí, mi pequeña máquina de dulces? Quiero probar todo lo que hay dentro tuyo. ¿Qué estás haciendo, Susie? Créeme, sé lo que estoy haciendo. Mira cuántos chicles. Debería funcionar con mi máquina también. Gracias por la idea. ¡Wow! ¡Cuántos bombones! ¿Lo ves? Mi plan funcionó. Genial. ¡Qué bueno que te escuché! Ahora tenemos todos estos dulces en nuestras manos. Y nada nos impedirá comerlos. Sugiero usar estos sorbetes para comerlo más rápido. Parecemos aspiradoras de dulces. ¡Oh, sí! ¡Eres una genia, Susie! ¡No nos distraigamos! Oh, creo que algo anda mal. No puedo masticar todo el chicle. Lo siento. No escuché lo que dijiste. Tengo muchos dulces en mi boca. Es una idea genial, Susie. ¿Por qué estás callada? No puedo mover la boca. Está llena de dulces. Necesito masticarlos. No puedo. Tendré que escupirlos. Oh, eso no se ve muy bien. No estés triste. Helados con sabor a diferentes chocolates. ¿Qué podría ser mejor? Susie, ¿qué es eso? Creo que es chicle. Pero me está asustando un poco. ¿Puedes ver lo que hay dentro? ¡Oh, vaya! Está muy caliente. Empecemos contigo. Gran idea. No me importa en absoluto. Primero probaré el de Snickers. Este es mi sabor favorito. ¡Mmm! ¡Qué delicioso el chocolate! ¡Se derrite en mi boca! Y tienen nueces. Son tan crujientes. ¡Fabuloso! Ahora probaré este. Creo que tiene coco. ¡Mmm! ¡Fantástico! Podría comer esto todos los días. Mañana y noche. ¡Sí! ¿Qué tal si hago una mezcla? ¡Mira! ¡Qué hermoso helado! Ahora tengo que probarlo. ¡Oh, no! ¡Se cayó! ¡Qué desastre! No tuve tiempo de probarlo. Tranquila. Ya va a pasar. He terminado. Es tu turno. Tarde o temprano tenía que suceder esto. Espero poder manejarlo. Estas gafas de seguridad me ayudarán. ¡Mamá! ¡Qué miedo! Al menos no explotó. Bueno, abrí el paquete. Averigüemos qué hay dentro. ¿Qué es esto, papel? ¡No puede ser! ¡No entiendo! ¿Dónde está la goma de mascar? ¡Oh! Aquí está. Bien. Es hora de probarla. Se ve bastante normal. Mira. No se ve peligrosa en absoluto. ¿Qué podría pasar? ¡Oh, no! Parece que saqué conclusiones precipitadas. ¡Y Boca está en llamas! Necesito agua. Urgente. Mira. Voy a inflar una burbuja de fuego. ¡Alto, Susy! ¡Va a explotar! Demasiado tarde, Jess. Debí escucharte. Bueno, se acabó. Ya no tenemos casa. ¡Mira esto! ¡Es goma de mascar en forma de algodón de azúcar! ¡Genial! ¡Guau! ¡Mira esta cantidad de huevos de chocolate! ¡Oh, vamos! ¡No me importa! Yo tengo una goma de mascar deliciosa. Pero no puedo abrir este tonto paquete. ¡Oh, rayos! ¡Qué incómodo! ¡Ven aquí, preciosura! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¡Guau! ¡Se derrite en mi boca! No está nada mal. Me gusta. ¡Qué pena que la porción sea tan pequeña! Me lo comí en dos bocados. ¡Mira cómo se estira el chicle! ¡Muy divertido! Mira, Jess. Voy a mostrarte algo. ¿Qué te parece la burbuja? ¡Oh, no fue muy grande! Ahora está en mi nariz. ¡Eres tan graciosa, Susy! Me subiste el estado de ánimo. Bien, ahora tengo que probar estos chocolates. Primero tengo que abrirlo. ¡Vaya! Se parte en dos mitades. ¡Guau! ¡Chocolate y crema! ¡Genial! No puedo esperar para probarlo. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Tal y como lo pensé. Veamos qué hay aquí. ¡Qué hermoso! ¡Es un juguete! ¡Es tan bonito! Oye, ¿y si abres todos los huevos? ¿Puedes recolectar una colección completa? Es una buena idea. Y es justamente lo que voy a hacer. ¡Mira cuántos juguetes hay! ¡Un avión! ¡Qué divertido! ¡Esto me está gustando cada vez más! ¡Mira cuántos juguetes tengo! ¡Mia-ja-ja-ja-ja! ¡Oh, qué buena suerte! Yo no obtuve nada. ¡No estés triste, Susy! Tengo algo para ti. ¡Qué hermosa pulsera! ¡Muchas gracias! ¿Qué es esto? ¿Chocolate? ¡Genial! ¡Sírvete! ¡Te gustará! ¡Guau! ¡Tenemos unos batidos muy bonitos! ¡Choca esos cinco, amiga! ¡Hoy tenemos mucha suerte! ¡Yo empiezo! ¡Deseame suerte! ¡Mmm! ¡Qué sabor a crema y chocolate! ¡Mira, también hay galletitas aquí! ¡Son tan pequeñas y deliciosas! ¡Me encanta! ¡Y mucha crema batida! ¡Esto es realmente delicioso! ¡Ya no puedo contenerme más! ¡Lástima que sea tan poco! ¡Creo que hay algo en el fondo! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡Era este bombón que estaba atascado! ¡Bien! ¡Acabé! ¡Pues ahora es mi turno! ¡Qué color más bonito! ¡Mi favorito! ¡Mira, también hay mucha crema batida! ¡Y tiene marshmallows! ¡Son como nubes! ¡Qué extraño! ¡No puedo beber nada! ¡No lo entiendo! ¿Qué puedo hacer entonces? ¡Es muy espeso! Voy a ponerlo encima de la mesa. Parece que es chicle líquido. Sí, parece que tienes razón. Esperaba algo más interesante. Parece baba rosa. ¡Ah! ¡Pero es delicioso! ¡Me gusta! ¡Quiero más! ¡Oh, no! ¡Mi mano se pegó a la mesa! ¡Ahora cómo voy a comer! ¡Qué mala suerte! Tranquila, tranquila. Déjame ayudarte. ¡Vamos! ¡Más! ¡Más fuerte! ¡Oh, nos caemos! ¿Chicle o chocolate? Escoge uno y escríbenos en los comentarios. Aquí nos despedimos. Vamos a grabar nuevos desafíos geniales para ti. ¡Nos vemos pronto, pequeños!